¿Qué es lo que se llama Loon? En este universo de Loon vamos viendo cómo conoce varios personajes, conoce a muchas cosas, una sola cosa y no solo eso, también conoce números y después al final nos damos cuenta que son varias etapas de su vida con un final un poco inesperado y muy conmovedor. De eso va Loon. Sí. Entonces cada uno de los personajes que va descubriendo son de pronto un reflejo de aquello que apenas y puede vislumbrar el personaje entre sus múltiples recuerdos. Y en una intención de sumergir al espectador del universo en un rollo muy onírico, los personajes son justo como lo que nosotros vemos en los sueños. Cosas que están en nuestro inconsciente y que de pronto se revuelven en un solo momento, pero que justo cuando tú les pones atención y te pones como a hacer el ejercicio, te das cuenta que era este, claro. Y esa fue la búsqueda un poco visual del vestuario. Bueno, pues los elementos de clavos los ocupamos en todo momento, pues como parte fundamental de la línea, de la línea, este, pues sí, de la línea dramática, ¿no? En todo momento hay usos de planos, triangulaciones con el público, sabemos que hay que estar conviviendo mucho con el público, no existe la cuarta pared, ¿no? Constantemente estamos hablando, hablando con el público, y particularmente eso es lo que sucede también con las acotaciones, ¿no? Todas las acotaciones, todos los personajes tienen algún momento de interacción con el público, que es parte de uno de los elementos del clavo, ¿no? Entonces, pues también el uso de los tiempos en cuanto a, pues en cuanto a los textos, a los, pues sí, a todas las interacciones entre personajes. Otro de los elementos que usamos mucho es el cuerpo excéntrico, la voz excéntrica, la musicalidad del movimiento de los personajes, la interacción, igual el clavo tiene mucho que ver con la musicalidad de los ritmos y el cuerpo excéntrico, por lo tanto también se toman estos elementos para hacerlos parte de los personajes, para la construcción de la misma ficción, ¿no? Entonces, pues, eso. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.